bien mis amados llegamos al capítulo 31 y ayer empezamos hablando acerca de que dios cumple sus propósitos a pesar que de la actitud de los de la buena voluntad y vimos que raquel tenía una actitud carnal lea se contagió de la actitud carnal de raquel dios a pesar de eso y por misericordia abre la matriz de raquel con un propósito acuérdense dios hace las cosas para cumplir su propósito y mientras tanto tanto jacob como labán procuraban sacar ventaja el uno del otro disculpe pues hermanos ahora vamos a ver cómo a pesar de la actitud nuestra dios mediante el evangelio nos ha puesto en su propósito y cómo a pesar de que estamos en el propósito y fallamos dios sigue continúa trabajando en nosotros dice en el versículo 1 y oía a jacob las palabras de los hijos de labán que decían jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestra de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza miraba también jacob como el semblante de labán y veía que no era para él con el con como había sido antes para con él como había sido antes también jacob dijo jacob vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo mire Dios preparó el tiempo perfecto para que jacob vuelva a su tierra para cumplir el propósito versículo 1 al 3 mire creó un ambiente incómodo voy a poner aquí sacó a jacob de su lugar de confort lo ha debido oír muchas veces esto el ser humano tiene la tendencia de acomodarse se acomoda se hace rutinario y empieza a vivir una rutina y mientras no lo saquen de su rutina él está tranquilo aunque no está feliz pero está tranquilo y cuando lo sacan de su rutina se le va la felicidad como Dios sabe eso Dios trabaja acerca de a través de las circunstancias en cada uno de nosotros entonces en este caso los cuñados de jacob empezaron a hablar mal de él y la cara de Labán ya no estaba tan contenta como antes claro claro porque resulta que ahora Dios se había propuesto bendecir a jacob piensa en esto llevaba más de 20 años Labán lavándolo a jacob mire le había cambiado 10 veces el salario más de 10 veces entonces sacó a jacob de su lugar de confort sus cuñados murmuraban Labán Labán hacía notorio notorio a su envidia y descontento que más Dios le avisa a jacob que es tiempo de ir hermano conozco gente en la carne que dice no no es que ya debe ser mi tiempo de irme de aquí porque han empezado a pelear conmigo así que me voy a ir pastor yo creo que se cumplió mi ciclo en esta congregación me marcho me voy y yo siempre digo esto yo no tengo problema en que usted se vaya pero consulte con Dios primero porque sabe Dios incomoda a nuestras circunstancias para pulirnos pero cuando es tiempo de partir lo decide Dios no nosotros está aquí conmigo hermano no sea acelerado no actúe por sentimientos sensaciones y emociones cuando las cosas se estén poniendo difíciles ¿sabe que usted tiene que hacer? oye ¿saben? harto si pregúntele a Dios señor es tiempo de partir de quedarme ¿qué hago? señor lo mato lo perdono ¿qué hago? el señor le va a decir perdónalo entonces Dios le dice vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo voy a poner aquí Dios pone en el corazón de toda la familia el seguir a Jacob hermano otra cosa importante cuando es tiempo de cambios cuando es tiempo de mudanza Dios va a poner unanimidad en ti y en toda tu casa no seas cabezón de querer hacer las cosas porque lo sentiste ya lo sentí y lo hago no, 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 no Dios va a poner consenso Dios pone unidad lo que se hace lo que se hace en unidad funciona envió pues a Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas y les dijo veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes más el Dios de mi padre ha estado conmigo vosotros sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario diez veces pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal si él decía así los pintados serán tu salario entonces todas las ovejas estarían pintados y si decía así los listados serán tu salario entonces todas las ovejas estarían listados así que así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo al sello mis ojos y vi en sueños y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados pintados y abigarrados y me dijo el ángel de Dios en sueños Jacob y yo dijeme aquí y él dijo alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados pintados y abigarrados porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho yo soy el Dios de Betel donde tú me ungiste donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto yo amo la misericordia de Dios ¿sabe por qué? porque si yo fuera Dios yo lo hubiera desechado Jacob no me puedes prometer algo y no cumplirlo soy Dios ¿qué te pasa? pero Dios que es grande en misericordia no solamente ha esperado pacientemente todos estos años sino que cuando toca no le reprocha solo le dice ¿te acordás que me hiciste un voto? yo soy ese Dios al que le hiciste el voto me gusta mucho porque voy a poner aquí disculpenme voy a poner entre estos dos voy a poner Dios se encargó de hacer justicia a Jacob respecto respecto de lo material no hay cosa más hermosa que depender de Dios mire el hombre siempre va a querer barrer para adentro el hombre siempre va a querer hacer las cosas para sí y esa es la actitud de todos los hombres pero cuando tú cuando tú depositas en Dios tu confianza Dios se encarga y sabes que con lo que Dios haga sentirte contento si alguien te engaña Dios está viendo Dios está viendo Dios se encargó de hacer justicia a Jacob respecto de lo material Labán lo quería tumbar y Dios lo cuidaba y Dios lo protegía mire no dice que Jacob anduvo y mire que Jacob era bien ladino no pero no dice que Jacob estaba paranoico respecto de Labán no dice se dieron cuenta de eso le cambiaba el salario ya cambiamelo otra vez otra vez sabes que estaba pasando en eso Dios le estaba enseñando a Jacob a confiar en él y dígame si no cuesta confiar en Dios cuesta es que él no hace como yo quiero él no hace como yo espero él no hace como yo pienso no él hace de maneras que no me agradan a veces si o no yo quiero que lo fulmine y él lo restaura o no es así o no es así bueno luego Dios pone mire mire lo que respondieron yo soy el Dios dice perdón porque yo he visto y dice y dijo versículo 12 y él dijo alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados pintados abigarrados porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho yo soy el Dios de Betel donde tú me hiciste la piedra y donde me hiciste un voto levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento si Dios da una orden Dios te respalda mira el corazón de Raquel respondieron Raquel y le dijeron tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre nos tiene ya como por extrañas pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre nuestra es y de nuestros hijos ahora pues haz todo lo que Dios te ha dicho ya vio entonces cuando es el tiempo de Dios Dios prepara los tiempos Dios te habla y Dios le habla al corazón de los tuyos disculpen que hoy estoy con la con la nariz muy floja y me perjudica para hablar segunda cosa entonces levantó Jacob se levantó Jacob versículo 17 y subió a sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido el ganado de su ganancia que había obtenido en Padanarán para volverse Isaac su padre en la tierra de Canaán pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel que hurtó los ídolos de su padre y Raquel todavía necesitaba un trato de parte de Dios Raquel era bien cabezonita escuche era bonita pero muy cabezonita sabe porque todo lo hacía por contienda ahora usted mira se está robando los ídolos para que los acompañen en el viaje que locura y usted verá cuando nace Benjamín ella le pone Benoni de nombre y es un nombre feo se llama hijo de mi tristeza y Jacob que ya conocía a Dios vamos a llegar a esa parte pero Jacob que ya conocía a Dios le pone gracias de Jehová una cosa así bendición de Jehová eso significa Benjamín huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galahad y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido hermano quiero decirte algo cuando Dios te manda no temas cuando Dios te manda no uses medios humanos cuando Dios te manda él va contigo Jacob no entendió que cuando Dios manda él hace y él cuida versículo 19 en adelante dice a 17 perdón dice pero Labán había ido tras girar sus ovejas y el tercer y el tercer día versículo 22 fue dicho a Labán que Jacob había huido entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de siete días y le alcanzó en el monte de Galahad y vino Dios a Labán a la medio en sueños aquella noche y le dijo guárdate que no hables a Jacob descomedidamente está diciendo no me lo toques no me lo toques ¿sabe? voy a poner aquí Jacob huyó en lugar de hablar él debió sentarse con Labán y decirle Labán me voy me voy tomo lo que es mío y me voy de acuerdo a lo acordado chao pero saben que hay un problema y es que nosotros tenemos mucho respeto humano y temor humano pero hermano amado cuando cuando tengo la certeza de que Dios me ha mandado a hacer algo el temor humano debe desaparecer estoy seguro de que Dios me ha mandado si perfecto pues lo hago y voy y hablo y enfrento y converso y no debo tener temor porque Dios está conmigo Jacob huyó en lugar de hablar Dios se encargó de Labán pregunto no es que si Jacob haya hablado con Labán con Labán Dios se haya encargado igual de Labán si se iba a ahorrar la huida salir de escondida mi hermano amado todo lo que es escondido procede de mal no es Dios que te está guiando las cosas hay que hacerlas de frente y si no no las hagas no las hagas alcanzó pues Labán a Jacob y este había fijado su tienda en el monte y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galad y dijo Labán a Jacob que has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneros de guerra se da cuenta la actitud de Labán Labán piensa que él es el dueño las hijas ya no eran de Labán eran sus hijas pero el mandato era dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne las hijas de Labán ahora eran de Jacob además escuche esto Jacob había pagado siete años por la una y siete años por la otra pero fíjese como él piensa hermano esta tierra este mundo piensa que tú eres suyo y que las cosas que tú tienes son suyas pero tú tienes que avisarle a este mundo que tú y todas tus cosas pertenecen a Dios son de Dios ¿por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares con tamborín y arpa pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas ahora locamente has hecho ¿vio? poder hay en mi mano para haceros mal o sea podría matarte Jacob ¿sabes por qué no te mato? porque aunque tengo ganas de hacerlo ¿sabes por qué no te mato Jacob? porque Dios no me deja Dios es el que te cuida miren lo que dice más el Dios de tu padre me habló anoche diciendo guárdate de que no hables a Jacob descomedidamente y ya que te ibas porque tenías deseos de la casa de tu padre ¿por qué me hurtaste mis dioses? ¿Labán conocía de Jehová? sí ¿y Labán creía en Jehová? sí ¿le había hablado Dios a Labán? sí pero Labán a pesar de creer en Jehová creía en otros dioses y ese es el problema eterno de los que creen ser salvos y no lo son confían en Dios y en ellos mismos confían en Dios y en el dinero confían en Dios y en la brujería confían en Dios y el horóscopo confían en Dios y el humanismo confían en Dios y algo más siempre el que no es salvo es así pero el que es salvo su confianza está en Dios y Dios se encargará de arrastrarlo hasta que lo único que crea sea en Él y lo hace porque sabe que el bien de cada persona es creer en Jehová es tener fe en Él ¿por qué tenía que robar mis ídolos? respondió Jacob y dijo a Labán porque tuve miedo pues pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas vio tuve miedo pero el verdadero amor echa fuera el temor y si Jehová está conmigo ¿quién contra mí? y dice respondió Jacob y dijo a Labán porque tuve miedo pues pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas aquel en cuyo poder hallar estos dioses no viva delante de nosotros de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo Jacob no sabía que Raquel los había hurtado mire entró Labán en la tienda de Jacob en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas y no lo salió y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tienda y no lo salió ¿ya vio? yo le dije ¿no? Jacob quería a Raquel Dios le dio a Lea ¿ya usted vio? no siempre lo que nosotros queremos es lo mejor Dios sabe que es lo mejor aquí y aquí usted tiene mentirosilla peleona ladrona e idólatra ¿cómo la ve usted que está sin gafas? pero bonita y le dijo a su padre no se enoje mi señor cínica más mire ¿por qué no me puedo levantar delante de ti? pues estoy con la costumbre de las mujeres y él buscó pero no halló los ídolos entonces Jacob se enojó y riñó con Labán y respondió a Jacob y dijo a Labán ¿qué transgresión es la mía? ¿cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? pues ¿qué has buscado en todas mis cosas? ¿qué has hallado de todos los seres de tu casa? ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos y juzguen entre nosotros se desquitó Jacob mire estos 20 años he estado contigo tus ovejas y tus cabras nunca abortaron ni yo comí carnero de tus ovejas ¿sabes qué está diciéndole? trabajé como para Dios lo hice bien te cuidé lo que era tuyo y sigue nunca te traje lo arrebatado por la fiera ¿sabes lo que le estaba diciendo? jamás me descuidé y cuando me descuidé pagué yo por mi descuido de día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos así he estado 20 años en tu casa 14 años te serví por tus dos hijas y 6 años por tu ganado y has cambiado mi salario 10 veces si el Dios de mi padre Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo de cierto me enviarías ahora con las manos vacías pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche Jacob no entendió que cuando Dios manda él hace y él cuida ahora cuando responde Jacob está dándose cuenta ah Dios está orando a mi favor voy a poner aquí mientras Jacob expone su causa descubre que es Dios quien está obrando sigo dice respondió Labán y dijo a Jacob las hijas son hijas mías y los hijos míos son y las ovejas son mis ovejas y todo lo que tú ves es mío y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz ¿sabes qué está diciendo? todo es mío te lo doy a Jacob ¿era verdad? no era de Jacob era lo que Dios le había dado a Jacob pero como sabe que no puede retenerlo está diciendo es mío pero andate como cuando como cuando la mujer está peleando por el hombre ¿verdad? dos chicas están peleándose por el mismo muchacho y de repente la una lo encuentra al muchacho con la otra y se acerca y le dice ¿sabes qué? te lo regalo pero si está con la otra o no qué tontería ¿no? en lugar de eso debería decir ¿sabes qué? sea el Señor juzgando lo que es correcto aquí venga el reino del Señor ¿verdad? no se ponen a pelear entre ellas qué locura bueno Labán no está dispuesto a que Jacob se vaya así nomás y Labán ve que Jacob está creciendo y Labán ve que Jacob podría enojarse un día y venir con todo lo que tiene y con toda la prosperidad que Dios le da y hacerle daño lo que no entiende Labán es que cuando Dios toma a alguien y lo engrandece ese engrandecido no le hará daño nunca a nadie pero se quiere asegurar y entonces le dice hagamos pacto vení hagamos pacto ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo y sea por testimonio entre nosotros dos entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal voy a poner aquí Labán propone un pacto y Jacob acepta ¿sabe por qué Jacob acepta? porque Jacob no tiene la menor intención de hacerle daño a Labán el corazón de Jacob está siendo transformado por Dios Dios está transformando el corazón de Jacob Jacob está descubriendo cosas oye Dios es el que controla oye Dios no se olvidó yo me había olvidado pero Dios no se olvidó que yo que yo hice un pacto con él allá en en Berceba no sé dónde no me acuerdo qué se llamaba el lugar en Betel y tomaron piedras e hicieron un majano y comieron allí sobre aquel majano y lo llamó Labán Jegar Zajaduta como una mesa de piedras y sobre esa mesa comieron y lo llamó Labán Jegar Zajaduta y lo llamó Jacob Galahad porque Labán dijo este majano es testigo hoy entre nosotros dos por eso fue llamado su nombre Galahad y Misfa por cuanto dijo Atalai Jehová entre tú y yo cuando nos apartemos el uno del otro se estaba asegurando Labán voy a poner aquí aunque Labán ponía a Dios por testigo aún creía en otros dioses ¿saben? yo siempre veo cristianos que tienen esta actitud confían en Dios pero todavía siguen metiendo de ellos mujeres que señor cambia a mi marido pero todavía siguen metiendo ellas la mano siguen queriendo hacer señor cambia a mi mujer y todavía ellos meten la mano y quieren ellos eso no es fe perfecta hermano eso no es fe verdadera eso es un engaño si afligieres a mis hijas o si tomares a otras mujeres además de mis hijas nadie está con nosotros mira dios es testigo entre nosotros dos dijo más la van a jacob aquí este majano y aquí esta señal que he erigido de tú y yo testigo sea este majano y testigo sea esta señal que ni yo pasaré de este majano contra ti ni tú pasarás de este majano ni de esta señal contra mí para mal el dios de abraham y el dios de la corjuz que entre nosotros el dios de sus padres y jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre entonces jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte y se levantó la van de mañana besó sus hijos y sus hijas y los bendijo y regresó y se volvió a su lugar fíjense que hicieron un pacto delante de Jehová se separaron cada quien a su lugar porque esta era la voluntad de dios buena agradable y perfecta ok entonces vemos dos cosas más del cumplimiento del propósito en primer lugar dios preparó el tiempo perfecto para que jacob vuelva a su tierra para cumplir el propósito y en segundo lugar todavía jacob necesitaba aprender que cuando dios manda hacer algo el provee el recurso el provee las fuerzas el provee las palabras el provee todo el pelea por nosotros hermano pasan muchos años y de un descendiente de jacob nace el señor jesucristo estás aquí vive perfectamente en esta tierra porque era 100% hombre y 100% dios y muere en la cruz del calvario y derrama su sangre y dios te llama en cristo y dios te justifica en cristo y dios hace provisión para ti en cristo tú y yo tenemos la victoria asegurada de aquello de aquello que es la voluntad de dios buena y agradable y perfecta no de lo que yo quiero sino de lo que él quiere porque yo no sé lo que es mejor para mí pero él sabe de lo que sí podemos estar seguros es de que dios se encargará de todo lo que él tiene preparado acontezca todo lo que él tiene preparado va a acontecer todo lo que él ha predispuesto se hará él dice y se hace él promete y cumple es importante que nosotros nos miremos en la vida de jacob por qué huir si dios está conmigo por qué mentir si dios está conmigo para qué otros dioses si dios está conmigo verdad es tiempo de que abandonemos esa actitud jacobina a nosotros y empecemos a confiar de verdad en dios saben si él hubiera confiado en dios plenamente no hubiera padecido tanto sabe cuál es el gran problema de los cristianos hay grandes promesas para nosotros hay la voluntad de dios buena agradable y perfecta está la palabra que nos guía pero a pesar de eso nosotros queremos seguir haciendo las cosas a nuestra manera y por eso sufrimos por eso se convulsiona nuestro mundo por eso es que hay cosas que no entendemos que suceden en nuestra vida y dios tiene que acomodar las situaciones para que nosotros nos movamos porque hay ocasiones en que nos acomodamos y no queremos salir de ahí verdad y dios tiene que movete hijito levantate a la maca porque voy a lavar la cama entonces si usted quiere para como enseñanza personal o como aplicación personal sepa dios tiene el tiempo perfecto para usted dios tiene el plan perfecto para usted y dios sabe cuando ejecutará sus tiempos y sazones en usted entonces yo que hago pastor espere pregunte clame persevere esté expectante esa debe ser la actitud suya y la mía y en segundo lugar sepa que si dios le manda a hacer algo dios es la provisión amén oramos ya ahí padre eres bueno y tu misericordia es para siempre señor señor gracias por por obrar de una manera tan grandiosa en nuestras vidas gracias por permitir señor que nuestro corazón entienda estas verdades a través de lo que vivió jacob señor padre que nuestra vida de verdad sea de creyentes que de verdad seamos cristianos que de verdad creamos en ti señor que de verdad estemos rendidos a ti que de verdad señor no temamos porque estamos escondidos en ti señor por favor ten misericordia de nosotros y todo aquel que está en la actitud de jacob o de la van queriendo hacer en su carne lo que él cree que es correcto señor tú así como hiciste con la van y con jacob tú mismo dirijas nuestros pasos tú mismo señor guíanos a la verdad señor muchos hay afligidos muchos hay desesperados señor yo oro para que en esta mañana tú seas su paz tú seas la paz de los que están enfermos tú seas la paz de aquellos que están en aflicción de espíritu tú seas la paz de aquellos señor cuyas almas desfallecen porque no encuentran cómo solucionar algún problema señor que tu pueblo esta mañana entienda que hay un solo camino se llama cristo pero que en ese camino están todas las soluciones y todas las provisiones que necesitamos para cumplir tu propósito señor muchas gracias en el nombre del señor jesucristo amén y amén